Muy buenas a todos, seguimos con un poquito de W10 que llevo ya unos cuantos días sin poder subir contenido desde que sacaron, exactamente desde que sacaron la escalada a terra Aquí la tenemos, escalada heroica, un día 19 horas quedan para ella, seguramente muchos de vosotros ya lo habéis pasado, así que nosotros vamos a intentarlo Voy a arriesgar, voy a arriesgar y voy a ir a full daño, ¿por qué? Porque Lagarus se... dijéramos que se recupera de vida Entonces, ¿qué ocurre? Que si le hacemos poco daño y se está recuperando de vida constantemente, vamos a tener un problema muy grave Así que voy a intentar conseguirlo con una build full daño Voy a pillar, voy a pillar, tengo que jugar muy fino y llevo muchos días sin jugar, así que lo mismo se ve en una gran F Pero bueno, vamos a intentarlo, porque hay que intentarlo, o sea, es que la escalada se acaba en un par de días, con lo cual hay que darle aquí chicha a esto Bueno, a ver, contaros un poquito, he estado bastante liado estos últimos cuatro días Y encima ayer me vacunaron de la segunda dosis del famoso virus y básicamente estoy hoy hecho polvo Así que, con todo ese handicap de no habréis jugado nada, acabar de empezar y estar hecho polvo, vamos ahí a darle a Lagarus, ahí a tope Verás tú cómo vamos a pillar, loco, si es que me duele todo, pero bueno, venga, vamos Tengo la espalda como si hubiese atropellado un tren, así, de gratis, para vosotros, esto es información detallada Bueno, vamos a ver a Lagarus, ya sabéis cómo va la escalada heroica, todo muy difícil, nivel 51 al nivel 90 Cada golpe que nos den vamos a flipar, porque encima nos llevo parasitaria, así que vamos a tope En cuanto me den dos golpes va a haber una F aquí enorme, gigante, increíble, pero bueno, venga ¿Quién dijo miedo? Va Bueno, pues ya lo tenemos, venga, el primero, después de un ratillo de ahí estar tranquilamente dándole, 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 dándole Lo tenemos, así que vamos con el segundo Nos aumenta 10, que vamos a coger esta vez Uff, el de terra me pone El del escudo tampoco estaba mal, pero bueno, el de terra me pone ¡Vámonos! Venga, acabamos con la primera dupla de Begemuts y ahí estamos De momento vamos bastante bien, así que bien Cuesta, da tiempo, da tiempo esto, pero bueno, ahí vamos, me da un poco de miedo Me da un poquito de miedo que a Lagarus no consigamos hacerle el daño deseado Pero bueno, vamos de momento bastante bien Bueno, pues matamos al tercer Begemut, bueno, al tercer Begemut no, la tercera pelea A ver si se me ponen a huevos Le damos cañita Bueno, vamos a por la ronda número 4 Doble Begemut, el último, el más complicado Así que vamos con ello Del tirón que tengo por aquí, uff, a ver, duelista está bastante bien, pero como ataco continuamente Estoy, vamos, entre duelista e ídolo, ídolo violento Venga, vamos, con el duelista sí que es verdad que, que bueno, 2, 3% de crítico Mientras que voy golpeando, 4, 5 a lo mejor Pero tampoco le voy a sacar mucho rendimiento Porque tendría que esperar mucho para hacer los ataques Así que nada, sin problemas Cogimos el ídolo, ni que le voy a dar un toquecillos de vez en cuando Que nunca viene mal, ¿no? Un poquito ahí de lo suyo Con lo mío y esas cosas Así que venga A por el último doble ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, bien, bien, bien Cuidado con el venenito y esas cosas Vamos Se acabó Vamos a pillar una bolita más Perfecto Ok Vale Pues vamos a tope Vamos a empezar con el agarus Teniendo 10 cargas Vamos a ir a tope con todo, macho Pero bueno Vamos a ver El primer golpe tiene que ser fuerte Pum, esto de bienvenido ¿Sabes? Y ahí, uff Impacto virulento Hombre, por favor ¿Dónde va a parar el impacto virulento? Bueno, vamos a ver El señor agarus No está nada mal, ¿eh? Hemos llegado bastante fácil La verdad, todo hay que decirlo Mi pregunta es ¿Conseguiremos bajarle la vida al señor agarus? ¿O no? Pues de momento ya llevas 313 de daño Vale, 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 vale Cogemos esto Y hemos dicho que la primera Bueno, la primera no Porque ya se me ha quitado con el otro Pero bueno Venga Con el impacto virulento Sí que vamos a ir bastante bien ¿Eh? Impacto virulento ¡No! Eso no tiene que haberlo hecho Eso se me ha escapado Vale Buenísima Vale, vale, vale Uff Voy a tener cuidado Cuidado con lo de la vida Voy a quitarme de aquí Voy a tomarme una poti Aquí tengo que tener cuidado con el veneno Que no tengo nada que me suba a la vida Y como no puedo golpearle continuamente Vamos a tener un problemita gordo, ¿eh? Venga, vamos Impacto virulento es bueno Impacto virulento es bueno A ver Buena, buena, buena Me golpea Me golpea, me golpea Me golpea Venga Venga, con lo del impacto virulento Estamos a tope ¡Vamos! Vale El problema es que Buah, y si me pilla Aún más Vamos a ir para arriba Saltamos Venga Saltamos a otra Ahí, ahí No hay que dejarle que se cure No hay que dejarle que se cure Saltamos ¡Uy! No me da tiempo Cogemos Importante Coge Eso No, no lo he cogido Coge eso Inmulabilidad, por favor No me lo ha cogido Pero bueno Vale Cuidado con eso Vale, vale Ok, 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 ok Ya se ha recuperado la vida Loco Vale Debo cogerme Esto ¡Ay! Venga Ahí Vamos Vamos Es que se cura toda la vida Macho Si es que se me cura toda la vida Llaves ¡Ya ves! Venga, listo, eh Que vamos aquí Venga Venga Dale 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 Y duro Dale Y duro Eso es Venga Ahí ya le hemos dejado un cuarto Vamos Vamos, 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 vamos Vamos Que no pare la fiesta Que no pare la fiesta Ahí, buen crítico Venga, damos Dale Buena, 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 buena Vamos Cuidado Cuidado ahí Dale una gorda Ahí Dale otra Ahí, buenísima Venga, le hemos bajado un cuarto Hay que bajar un poquito más, eh Vamos, vamos, vamos Venga Vamos Iba a hacer Ah, pensé que iba a hacer lo de explotar, eso Vamos, vamos, vamos No me curo, eh No me curo, no me curo Uff He gastado una cuerda y tenía que haber gastado No, 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 no Menos mal Ya me ha echado Venga, buena, 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 buena Ahí, buena Ahí Vale, 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 vale Salta, salta Venga, venga, venga El problema es que se cura, macho Salta Salta No me deja, no me deja Pero bueno No Y me pilla esto, pero por favor No te cures No te cures, perro Madre mía La que me ha dado ahí, niño Dame, dame Eso es, eso es Venga Venga, vamos Ya se me ha curado un cuarto de vida, eh Vamos, 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 vamos Vamos Pilla, 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 pilla esto Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pero ya se ha quitado esto y ya lo hemos quitado un cuarto Bien, 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 bien Un cuarto menos que se recupera Dale Dale Ok, 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 ok Vamos Dale duro Venga, vamos, 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 vamos Vamos Espera, 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 espera Dale duro Vamos Venga Ojo, solo daño No Venga Usamos ulti Vamos Vamos Que se supone que le hago más daño No, no, no No me trinques Toma Todo lo que te has recuperado Te lo quito de un golpe Venga Vamos, 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 vamos A un cuarto Ojo Venga, hombre Eso, eso que ha sido Uf Último revivir Vale, 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 vale Aquí le damos, aquí le damos Vamos Uf Vamos sufriendo, eh Vamos sufriendo Saltamos No me deja Vale, vale, vale Nos quitamos, nos quitamos Nos quitamos Una moradita No Bueno Corre, corre Salta por un lado Ahí, 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 ahí Coge vida, coge vida Venga Rompe, rompe, rompe No Me coge, me coge, me coge Pero bueno Ídolón Dale, dale, dale Venga Venga, vamos No Dios, que no salgo de ahí Había un Pero bueno Que no me deja Que no me deja Que no me deja El perro A ver Vamos a pillar Una poti, tío Porque es que si no El perrete este No me deja Venga Vale, vamos, vamos Tiene media vida, va Dame Esto es, esto es Vamos Venga, vamos No Me ha vuelto a atrapar Pero bueno Tío, tengo que romper El brazo ese Otra vez Pero bueno Doble vez Ahí, ahí, ahí Tengo, tengo Tengo, tengo Tengo, lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vamos Que perro lo que se cura Eh Vamos Hay 10.000 de vida Tengo que quitarle De un golpe, macho Coge esto Coge esto Y esto Vale, vale, vale Venga Ahora sí 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 Vamos 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 No me das una Esta No Salta Salta para atrás Salta para atrás Salta para atrás Que me va a matar aquí Quiere saltar Menos mal, macho No me salto Venga Dale ahí Dale ahí Pero bueno ¿Qué ha pasado ahí, loco? Venga Vamos Vamos Me he hecho para atrás Que no te cures, perro Madre mía Madre mía No, no, no Ay, me pilla esto, tú Pero por Dios santo Muérete ya Vamos 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 Ojo Vale, cogemos vida Cogemos estamina Vamos, vamos A ver Vamos ahí Duro Eso es Vamos ahí Duro Vamos Vamos Damos duro ahí Venga Le quitamos la última ya, ¿no? Ya sabes que ¿Qué le queda al bicho este, loco? Vamos Muérete ya Vamos A ver Coge esto Coge esto y la estamina Vamos Pero bueno Eso que ha sido Vamos Muérete ya Bicho Pero que no se muere, ¿eh? Vamos Madre mía Loco Tres días Para matarlo Pero bueno Lo hemos conseguido Bien, hemos sufrido un poquito Pero el objetivo Está hecho Madre mía Espera que la palmo A que no me lo dan por bueno ahora Uff Escalada completada Y de estremis Digo A que la palmo ahí Madre mía Madre mía Niño Madre mía Un C Pero ese es que no me extraña Pero ese es que se cura el tío Que da gusto, ¿eh? Da gustito Hay que probar otra build Pero bueno A la primera lo hemos conseguido He ido con una build encima Sin Bueno, ahora lo vais a ver O sea Sin nada así Excesivamente defensivo Como parasitaria Creo recordar que al final No se lo he puesto O sea que ni tan mal Pero es que era full daño, ¿eh? Tiene que haber cogido Un arma, yo que sé O de fuego O eléctrico Para hacerle muchísimo más daño Porque madre mía, ¿eh? La virgen Lo que Lo que se arraiga la planta, ¿eh? Bueno, vamos a ver La build Que es lo único que nos queda Pf, pondré solo el lagarus Porque esto ha sido increíble Bueno, a ver Tenemos las hojas encadenadas Del cronoboro Que podéis coger la eléctrica O cualquier otra Y tenemos adrenalina con tenaz Le hemos metido Danza del segador Con cuchillas cerradas Y la unión de colmillos Del alba A su vez le hemos metido La omnicélula bastión Y la... La... Me saldrá La lamparita del scam Con la célula de cascada A su vez tenemos La cabeza del helión Con el pulso Le metemos La virtud de la luz Con cascada Le metemos los guantes Del náser con tenaz Y le metemos Las piernas Del cronoboro Con adrenalina Todo esto queda Con el resumen de siempre Adrenalina más 6 Contra menos estamina Tenemos más daño Hacemos Astucia Probidad de crítico Cascada Con los orbes Que nos han venido muy bien Ira del cazador Para cuando esté enfurecido Hacerle mucho más daño Pulso para esos críticos Y tenaz Contra más vida Tengamos más daño Hacemos Con esta build Básicamente De ir a hacer daño Pues hemos conseguido Superar el agarus En mi primer intento La verdad Así que bastante bien Pero he sufrido He sufrido Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao 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 Chao